Voy a invertir dinero en una sola arma Al menos de que ustedes lo quieran Es más amigos, vamos a hacer una apuesta Si llegamos a 1500 likes y ponen en los comentarios Quiero ver el camo de unicornio en zombies Lo compramos y lo enseñamos en un video Estás jalando hijo de tu chingada madre Ya me cagué otra vez En caña estamos Ya, ya, ya Ya, ya me corre Esa verga Era cuando gastaba en pura pendejada Deja, me voy y me parto mi madre el pasado Yo se me paro ¡Vieja! Voy a seguir a mi yo del pasado Mixer, Mixer.com Barre el prieto Pero no El jadex Sí huele a caca ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Soy Jadex Y vengan a ver el canal señores El día de hoy estamos en un nuevo video Esta vez estamos con el video que les debía Y es que la verdad Si muchos de ustedes estuvieron apoyando Y escribiendo en los comentarios Que querían el camo de unicornio Sinceramente ya no lo acordaba Que lo había dicho en ese video Porque uno graba Y se desconecta Es otro mundo El mundo virtual amigo Pero si amigos Ustedes cumplieron con su parte Ahora me toca a mi cumplir con mi parte Gastar este rico dinerito Que no tengo Voy a comer pan con agua Por tres meses otra vez Pero no amigos Sinceramente no gasté yo Yo realmente si iba a gastar Pero iba a pedir prestado al banco Al banco Iba a pedir prestado a alguien Iba a sacar la tanda Pero no realmente Se lo comenté a mi amigo Gramu Y cayó la coincidencia Que también se lo iba a comprar Por lo tanto Le pedí su cuenta Y pues me la prestó Y gracias a él Tenemos este video Así que si amigos Sin más que decir Síganme en mis redes sociales Recuerden activar la campanita Y suscribirse Para que les lleguen Todos esos ricos videitos Y que tengamos dinero Para más camuflajes También recuerden Seguirme en mi mixer Mixer.com Barra el Jadex No ves Barra Jadex Para que no haya confusión Barra Jadex Y pues ahí básicamente Hay contenido extra Entonces vayan a seguirme Los cool Los otros A la chingada Y pues sin más que decir amigos Pasemos con este video Así que Si señores Sean bienvenidos Pero esta vez estamos En Blood of the Dead Hermanos Con el camu Que ustedes hicieron Y como pueden No este no es el camu Amigos Les estoy mintiendo Soy un chismoso Métanme un putazo Por chismoso Pero amigos Estamos en Blood of the Dead Y como ya saben En Blood of the Dead Está la GKS Muy muy cerca De pues del respawn Vaya Entonces vamos a ir A conseguirla Pero pues por el momento Vamos iniciando la partida Obviamente pues No puedo tener la GKS Desde un inicio Porque Porque no está configurable Por lo tanto Vamos a abrir esta puerta Y todavía nos quedaría Abrir esa puerta más Y ya tendríamos Nuestro camu De unicornio Y créanme que Muchísima Muchísima gente Ustedes me estuvieron pidiendo Bastante el camu De unicornio Y es que Me hicieron gastar el dinero Me hicieron gastar el dinero Nah Les estoy mintiendo otra vez Amigos ¿Por qué son tan crédulos ¿Por qué son tan crédulos McFly? No Sinceramente Si lo iba a comprar Pero pues realmente No tenía el efectivo En ese momento Y pues le comenté A Gramo A Gramo Gramín Gramote Que siempre nos ayuda Y me dijo Ah es que Yo también lo voy a comprar Ah yo dije Ah pues sobres Pues cómpratelo Y me prestas tu cuenta Y lo grabo Y me dijo Simón Simón carnal Tú dale Y yo dije Va 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 Quiero carnal Así que así amigos Estamos en la cuenta De mi amigo Gramo Por ende Pues ahí pueden estar viendo El nombre de Gramito Y vamos ahora sí A abrir la puerta Y a ver si me alcanza Creo que todavía no me va a alcanzar Bueno igual tenemos ese portazo Así que lo podemos aguantar un poquito Pero vamos a abrir esta puerta Y vamos a meter Un poquito de hype Nada más para conseguir El camuflaje de unicornio Que como les digo Me lo estuvieron pidiendo Muchísimo Y es que Hay cosas que a veces Que yo cuando estoy grabando Ni siquiera me doy cuenta Que digo Y es que cuando ya vi en el video Mucha gente andaba comentando Quiero camuflaje de unicornio Y era así como de que En que momento Yo les dije Que se lo iba a enseñar Pero ya después recordé Recordé Que aunque tengo memoria De viejito Recordé amigos Y les debo una Les debo una Una apuesta No una apuesta Bueno si fue una No Sinceramente no sé Como se le diga Un Una negociación Un deal Una Un acuerdo Vaya amigos Ustedes Me dejaron 1500 likes Y yo Los cumplo Amigos Así que Vamos a darle No nos vamos a Vamos a darle De una vez Amigos Y como pueden estar Viendo Aquí está la GKS La compramos Y tenemos El camo El camo De unicornio Amigos No sé Como Como lo estén Viendo Ustedes A mi Sinceramente Me gusta Muchísimo Este camo De unicornio Y no Nada más Es eso Amigos No nada más Les voy a enseñar Esto obviamente Ya que vamos a jugar Una partida Una partida Con este Dentro De zombies Y me van Así ¿Por qué En este mapa? ¿Por qué Te lo Mostraste aquí? Porque sinceramente Creo que es uno De los mejores Mapas Porque se va A ver Muy bonito Ya que este Tiene como Unas Por así decirlo Fases Donde Mientras tú Más vas Matando Pues este Comienza A transformarse Y tiene un poquito De más brillo Y después Más brillo Y realmente Se ve Muy Muy bien Así que amigos Vamos a comprar Bueno esto No nos vamos a comprar Esto Vamos a abrir La pasarela Para comenzar A avanzar Y Pacapunchar El arma Ya que una vez Que tú la pacapunchas No se le quita El camo Que eso es lo bueno De los mastercraft Que aunque tú Lo pacapunches Mil veces El camo No se le va a poner Es malo Si estás jugando Un mapa nuevo Y quieres ver Su camo Pero Al final de cuentas Tu mastercraft Te lo va A respetar Ahora No sé Cuántos zombies Tengo que matar No sé si tengo Que darles Al cuerpo O si es a la cabeza Sinceramente No me acuerdo Para que se vaya Transformándose Pero Igual vamos a darle Amigos Neta Eso lo tuve que haber visto Hace rato Pero Pero se me olvidó Sinceramente Así que vamos a seguirle dando Vamos a seguir matando Igual Pienso hacerme una ronda 15 Una ronda 20 Eh Hasta que ya el camo Ya esté a todo lo que dé Eh Y que comienza a matar Menos Pues ya lo vamos a ir Pacapunchando Pero por el momento Pues andamos bien ¿No? Igual la arma No sé si le cambia algo Pero sinceramente La siento un poco potente No trae ningún attachment Porque Gramo No la No la subió Que de la GK Esa es una de las que menos compra Ok vamos a regresar por munición Porque ya no tengo munición Amigos Ayúdenme Ya no tengo munición Un tip amigos Que les voy a decir Y es que No sé ustedes Si es que realmente lo quieran Pero si quieren tips Para hacerlo La materia oscura La materia oscura más fácil Ahorita que ya bajaron Los headshots Eh Déjenlo acá abajo en los comentarios Una meta de 2000 likes Y lo hacemos Pero tengo tips Bastante útiles Y buenos Que les va a ayudar A sacar headshots En armas Un poco difíciles Más que nada En la welling Ahorita que ya Ya está un poquito Más reducido Y es más fácil ¡Cómala pinche brutus! ¡Jálate! ¡Jálate perro! Vean ese bonito Camo de unicornio Ahí con la lava No se ve Chulo Chulo Pues vamos a ir consiguiendo El Las cosas Para sacar el escudo Y poder conseguir El pack punch Porque el arma Si está muy bonita Si sigue matando Pero tiene muy pocas balas Y pues obviamente Sin attachments No va a ser mucho Así que vamos a conseguir Las cosas Para hacer el pack punch Vamos a conseguir ahora Por la puerta Ya poder armar El escudo Entonces pues vamos amigos Vamos Sinceramente mi control Todavía no sirve muy bien Pero ahorita Está un poquito mejor De lo que estaba En el anterior video De la caja Entonces Lo veo Lo veo Un poquito trabado Pero útil ¿No? Me estuvieron pasando tips Que me dijeron Oye Dex ¿Por qué no le soplas En las palancas? Pero es que amigos Sinceramente lo hago Y si funciona Pero solamente funciona Un rato Entonces si Si funciona Pero por ejemplo Ahí ya se me había trabado Entonces si Si es un tip Que si me conozco Pero Pero me funciona Más o menillo Vaya Vamos a activar Esta electricidad Y ¿Dónde estás? Aquí estás Ahora si vamos a ir Armar el escudo Tenemos un brutus atrás Pero no nos preocupa No nos preocupa Lo voy a paga punchar Para que vean Que el camo No se quita Y que realmente Si es un camo Que si vale la pena Lastimosamente Este camo Estuvo en la primera temporada De todo De todo Pues Black Ops 4 Entonces Fue el nivel 105 120 Más o menos Por ahí Para poder desbloquear Este camo Y créanme que yo me quedé En el 104 105 En todo caso De que haya sido El nivel 115 Donde podías desbloquear Este camuflaje Pero créanme que me quedé Absolutamente a nada Absolutamente a nada Y cuando me di cuenta Ya se había acabado La temporada Y dije Neta ya se acabó Ya no pude conseguir Mi camo de unicornio Y pues si me puse triste Porque es un camo Que aunque no estaba En zombies Yo lo quería tener Para jugarlo con El multijugador Porque multijugador La única arma que juego Es la GKS Y el modo extremo Porque Porque en el multijugador De Black Ops 4 No se puede matar Vean este glitch amigos Esperen Así Vamos a ver Si sirve el glitch Con Oh miren Ay que bonito glitch Amigos Hijo de Tu mamá Me quitaste esto Pero vean este glitch amigos Se lo he recomiendo bastante Si quieren sacarse un oro Sin necesidad De tanto esfuerzo Simplemente Tengan su arma aquí Saquen su escudo Absorban el alma De algún De algún zombie Cambien a su arma Y vean este bonito Camo de color dorado Chido ¿no? Como para hacerle video Pero ya lo acaba de mostrar Y pues con el unicornio Pasa diferente Con el unicornio Le da como una luz morada Que no se si da su mastercraft O no Sinceramente dudo Pero Pero se ve también bonito Se ve bonito Ok amigos Vamos a matar al brutus Para que nos de Nuestros puntos necesarios Y poder paka punchar Ahí los tenemos Ahora si amigos Paka punchemos Para que vean Que esto no cambia Dame ese insta kill Quítense Quítense Pinchos perros Quítense Y aquí tenemos Nuestro camo Pues de unicornio Pero ya paka punchado Y como les digo Lo pueden paka punchar Y les pueden poner Las mejoras que ustedes quieran Y no les va En afectar Al camo Entonces algo Una implementación Muy padre Que metió Black Ops 4 Los mastercraft Y que esto no cambie También hay unos accesorios Amigos Que están metiendo ahorita Que son como Colquiges Diges Y efectos Que puede tener El arma en zombies Pero esos Si están suficientemente caros Ya que se salen al azar Y te salen los En los supply drops Entonces Si llegamos a una meta De 3000 likes Tal vez llegue con un video Y les muestre esos Entonces Ya saben Tienen una meta 3500 likes Y gastamos en En suministros Por favor Para que ustedes puedan verlo Así que si amigos Vamos a seguir matando Igual ahorita no tenemos Como una meta Simplemente Llegar a ronda 15 Y enseñarles Todos los camuflajes De unicornio Pero les digo Que no recuerdo Que desafios Tenemos que hacer Si tenemos que matar Perros Si tenemos que hacer Headshots Si tenemos que matar Simplemente zombies No lo se amigos No lo se Igualmente lo que voy a hacer Va a ser comprar perks Obviamente Porque pues también El punto no es como Nada más sencillo El arma Y ahí que me muera Vamos a comprar los perks Los perks No me los modifique Tengo los perks Que tenía gramo Entonces pues No hay mucha diferencia Con mis perks Sinceramente Tal vez con Doctor chungo Si pero Pero pues Tampoco es Tanta la diferencia Entonces vamos a ir Al inicio Porque ahí tenemos Pues Pues tenemos Como se llama esto La munición Del unicornio Y sinceramente Si quiero mostrarles Y quiero ver Que desafios Necesita Para que esto Se transforme Y comience A despampanar Brillo Porque si se ve Muy bien Ok amigos Creo muy fiel Oh Ok amigos Ok Cuantos Cuantos son Son 100 Tal vez son 100 bajas Porque no recuerdo Cuantas bajas Me hice con Con esta muchachita Que se llama La Sau Pero como pueden Estar viendo Ya tenemos La primera transformación Que al final de cuentas Si es como lo de la llave Del escudo Igual ahí pueden ver La primera transformación Que se ve un poquito De colorcito En lo oscuro Se ve un poquito mejor Entonces vamos a irnos A lo oscurito Como pueden estar viendo Aquí se nota un poquito más No es la gran Como diferencia Pero pues la gran diferencia Se va a ver Ya cuando lleguemos A su carmo definitivo Que es el segundo Y último Así que pues A seguir matando Amigos Realmente no tenemos Una meta tan difícil El punto es Matar Matar Y matar Vean que bonito Camo O sea aquí lo podemos ver Tiene las gemas Del infinito La de la visión La del tiempo La del agua Dirían por ahí La del amor También Obviamente estoy de joda Amigos Si hice las gemas Del infinito Pero a poco Esa rosita No parece de amor Amor Ok amigos No tengo puntos Para comprar balas Pero tenemos Granadas de fuego Y Ya tenemos ahora Tenemos No no es munición Ok No tenemos munición Pero nos va a servir Igual para el escudo El escudo lo hubiera armado aquí Pero me da flojera Venir para acá Y después ir al paca punch Activarlo Entonces Pues como que no Perfecto Ronda 10 Como les digo La meta va a sacar Va a ser sacar el camo Así que estamos Totalmente bien Por el momento Podemos hacernos el tonto Lo que si quiero comprar Es esta bebida Porque me parece que es Eh Pues si es Es esta bebida Vaya Vamos a mejorarla No, no me alcanza Ok Igual si te robo tus puntos Ay ya me los había robado Ok amigos La paca punchamos Ya tenemos dinero Vamos a decir Más puntitos Simplemente para sacarle Una mejor mejora Y Para Eh Tener un poquito Más de daño ¿No? Pero obviamente También es importante Las balas Y los puntos Porque si no Ya no tenemos para comprar Pero igual tenemos Un max ammo Así que vamos a gastarnos Lo más posible En balas Que podamos Ahora tenemos munición Tenemos insta kill Podemos matar una sola bala No gastamos muchas balas Y ronda 11 amigos Ronda 11 se viene No sé Y no estoy seguro Si va a ser En todo caso De que sean otras 100 bajas Me hacen falta como 40 zombies Tal vez Menos Tal vez 20 zombies Y se pondría La mejora Pero no estoy seguro Amigos Así que vamos a ver Igual vienen perros No sé si afecten Los perros Si afecten Los brutos Pero vamos a ver Amigos Igual la meta Van a ser Tener el camo Ya Pues al 100 Y pues Llegar a la ronda 15 Para no dejarnos Tan como X ¿No? Igual Jálense pinches perros Tengo sus pinches croquetas Sin embargo amigos Ahí pueden ver Un poquito el camo O sea cuando hago La recarga Pueden ver Un poquito mejor el camo Pero sinceramente También me causa Un poco de tristeza Ya que este camo Si ustedes ven Cuando yo recargo Pues tiene un cuerno ¿No? Que es el mítico cuerno Que hace a un caballo Un unicornio Entonces Ese cuerno Si tu le pones Un silenciador O algo Al final de cuentas El cuerno se le hace Más grande Y se le hace Como que Se le hace retorcido Y se ve como Que los accesorios Si influyen Dentro del Mastercraft Entonces Me da un poquito de pena Porque pues no No tenía los accesorios Pero como les digo Se ve muy bien O sea se ve muy bien Igual así Pero son cosas que Si tu le agregas Un attachment Pues le van saliendo Más cosas al unicornio Y eso se ve Pues todavía un poquito Mejor para el arma Igualmente Pues nadie juega Con silenciador En zombies Yo si Pero es que yo soy Una señorita No amigos Es que yo juego Con silenciador Simplemente porque Por eso Porque les da más vista Las armas Digo no es lo mismo Un Hades con silenciador A un Hades sin silenciador O sea sinceramente El Hades con silenciador Se ve Rico Yo siento que estamos Más cerca De lo que estábamos Hace Hace 20 minutos Pero vamos a darle amigos Estamos cerca Estamos cerca Lo presiento Mi olfato Me lo dice Estamos cerca De este camuflaje Ey ey chamaco Chamaco Hágase Hágase A la chingada Tenemos un Inx A kill ahí Que vamos a tomar Claro que si Para sacar Más kills Sin necesidad De gastar Tanta munición Ahí viene el Brutus Amigos Lo vamos a matar Con el poder del amor Ay ey ey El poder del amor Ataca Ay ya no tengo balas Realmente el camo Cuando cambia Se escucha como Un sonido ahí Como de No sé Un poquito raro Así como de Dulce No sé Salgo empalagoso Y pues por el momento No ha sonado Así que pues todavía Tenemos pues el camo Normal No hay como mucha Mucho cambio Así que está Está bien por el momento Tenemos ahorita 300 bajas Que no sé si sean 500 o 400 O tal vez 350 No lo sé amigos Así que vamos a seguir Explorando A ver en qué momento Nos lo da Les digo que lo siento cerca Lo siento cerca Más de la ronda 15 No va a pasar Se los aseguro Oh amigos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos amigos Vean Uy que bonito Uy que en este camo Amigos Ok ok Aguanten Aguanten Vean eso Vean eso Uy que bonito Se ve Y es que Me van a decir Yedex eres un joto Amigos Soy un joto Soy un joto No amigos Es que sinceramente Esto es lo que yo pedía Dentro de zombies Que le quitaran Esta vibra Zombies Como tan tan Así Muy malévolo Pero Con buena forma No que le metieran Pain jobs Donde pues La cara ni se te ve O sea Cosas como estos Camuflajes Sinceramente Son los que a mi me encantan Que estén en zombies Porque rompe la temática De que todo sea oscuro Que sea rojo Que sea sangre A mi sinceramente Me gusta muchísimo Este camo Y no es porque sea gay Y no te hace ser gay Que te guste un unicornio Simplemente Estereotipos Vaya no Entonces a mi sinceramente Me encanta mucho El arma Vamos a dejar uno Para enseñarla mejor Digo Hay algo que todavía Le falta zombies Y que tienen que meter Si o si Y es el inspeccionar El arma Ya saben que multijugador Si tu presiona La cruceta del lado izquierdo Si lo mantienes Presionada El jugador Inspecciona el arma Por lo tanto Hace como una Una prueba Donde la muestra Donde le quita el cargador Se lo pone Y así lo puedes estar Spameando las veces Que quieras Pero en zombies No está Y sinceramente A mi si me hubiera gustado Que estuvieran zombies Es algo que pueden implementar Pero realmente El que lo ocupemos Con la cruceta Va a ser que Pues ocupemos Un chicle O un elixir Vaya Pero pues realmente Se puede poner Presionando doble triángulo Dejando presionado triángulo Se podría inspeccionar Como era creo que En black ops 4 En black ops 3 Perdón Pero como pueden ver El camo se ve tremendo O sea se ve Se ve muy muy bonito O sea no pensé Que si iba a ver Tan bonito Y es que en blow Siendo que si va a ver Muy muy bien Por el tema De que está muy oscuro Todo y como pueden estar Viendo ahí Lo estoy mostrando Un poquito No se está inspeccionando El arma Pero pues díganme Ustedes aquí abajo En los comentarios Que opinan A ustedes les gustó el camo A lo mejor Pagarían ustedes Tanto dinero Por el camo Realmente vale Como 400 pesos Pero te dan Otras dos variantes Y creo que también Te dan cajas Entonces no se ustedes Pagarían o no Yo sinceramente Pagaría Pero porque Soy youtuber Y porque lo usaría Vaya Si a lo mejor Por mi propia cuenta Yo lo quisiera Tal vez también pagaría Porque me gusta Tener muchas cosas Dentro de la cuenta Y tenerla Lo más posible llena Y que pueda Como yo Seleccionar muchísimas cosas Pero pues Siendo realistas Se me hace muy caro Se me hace muy caro Un camuflaje A este precio Pero como les digo Pues al final de cuentas Lo metieron en un paquete Y pues como que Se compensa un poco Pero pues déjalo Que abajo en los comentarios Ustedes Si ustedes pagarían Por este camo Pero pues nada amigos Les dejo con este Bonito camo Que lo aprovechen Y lo disfruten Y pues nada amigos Cuídense bastante Nos vemos en el próximo video Bye bye Woo Bye 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 ¡Gracias!